¿Qué tal banda? Aquí les saluda a su cuate El Oso González. Aquí en esta ocasión le traigo aquí el VLX, la versión japonesa. Vamos a ver qué tal este HALA. Esta es la versión Ayabusa. La diferencia es esta, la anterior, que trae la misma palanca, pero los botones son diferentes. Estos son un poquito más cortos, pero pues vamos a abrirla y ahorita vamos a ver este, a ver qué trae de gran diferencia. Primero a cortar bien toda la caja. Mejor dicho cortar todo el sello de seguridad que trae, porque prácticamente esta es la versión, es color rojo y es la versión japonesa. Así que prácticamente, pues debería venir todo en japonés, pero me hace raro que venga también partes en inglés. Lo que voy a hacer, voy a cortar toda la orilla de la ceja y el plástico también. Luego que ya vengo lista con mi navaja que uso en el K-Off. Y vamos a abrirla, a ver qué es lo que trae. Lo que vemos primero aquí, trae un cupón. Todas de descuento. Cuando ponemos otra vez en Play Asia. Bien, aquí trae una calcomonía. De 2 a 3. Ahí se va a poner el carro luego. A ver cómo se va a ver. Ok, vamos a ver qué es lo que viene aquí adentro. Disculpe la cámara, pero la otra, no encontré el cargador. Así que estoy usando la webcam. Pues tapa la chingada. Vamos a ver qué es lo que trae aquí. Ahí voy, se mató esa madre. Vamos a ponerlo. Pues trae los típicos 2 tapas para, si quieres quitarle, de los 8 botones, hacerle nada más 6. Le quitas estos y le pones como tapones. Trae 2 extras para que se lo puedas poner y trae su manual. El manual está completamente en japonés. También trae su bolsita, ahora que me acuerdo, la bolsita esa para limpiar el stick. Pero manualmente sí, sí, está completamente en japonés. Bueno, vamos a quitar esto de aquí. Y vamos a ver qué es lo importante. Es la palanca. Viene como siempre muy bien paquetada. Nada más trae 2 cuáros de duble para los lados. Y viene forrada también. Sacar la primera de aquí de la caja. Le voy a poner la caja por ahí a la chingada. Le voy a poner los lados de full espuma. Y ahora vamos a quitarle el forro. Ahí puesto. Bueno, se me era bastante elegante, con color rojo. Vamos a terminar de encuadarla toda. Vamos a ver. Sale todo el lule por completo. Es prácticamente igual a la versión Kuro, la anterior para PlayStation 4. Además, cambia el diseño del color. Y prácticamente los botones. Los botones se miran que son más... Colores más opaco. Miren más chaparros. Por la parte de abajo es completamente igual. Pues la parte de arriba también es completamente igual. Vamos a ver la tapa. También es igual. Es prácticamente igual. Lo único que cambia es el diseño, es el color. Los botones se sienten... Se sienten más suaves que los anteriores, que la versión Kuro. Estos son... Los botones son Ayabusa. La palanca es Ayabusa también. El color de los botones es color mate. Es negro mate. Vamos a revisarla por dentro. A ver cómo se miran los botones. Y ya la abrimos. Esos botones la verdad se miran muy chafas. Si ponemos... Tomo una foto más de cerca. Les voy a enseñar la diferencia de cómo se ven. La verdad no sé. Se me hacen muy corrientes. Es como se mira el diseño. Aquí les voy a mostrar una foto de cómo se ven los botones. Se miran un diseño muy raro. Muy diferente a todos los botones anteriores que hemos visto antes. No se parecen ni a los... Sangua. Ni a los otros botones se parecen. Es bastante diferente. Como pueden ver, es bastante diferente los botones. De hecho, no me gustan. Entonces, lo voy a mostrar aquí también para que vean cómo son. La palanca es igual a la yabusa. Y estos botones también son anteriores, pero la diferencia es que esos son planos. Son como los otros. Aquí, por ejemplo, aquí tienes base para poner los botones, pero yo voy a guardar ahí los tapones para que no se me pierdan. Por lo menos, si quieren hacerlo en vez de que sea de ocho botones de seis, no me quitan los botones y los guardan ahí. Y le ponen las tapas arriba. Yo prácticamente lo que hago es mejor guardar los botones allí. Aquí. Por ejemplo, si quiero... Esto es fácil, igual como la otra. Pero los botones son diferentes y les voy a mostrar cómo es. A la otra. Por ejemplo, en esta, aquí hay una comparación de los botones de la BLX, la que trae los botones oscuros, a esta que trae los botones yabusa. Estos son más chaparritos, más aplastados en la parte de arriba. El color es color mate. Se sienten un poquito más cómodos la parte de arriba donde tocas el botón. Pero el botón en sí no me gusta cómo se siente a la hora que lo aplastas. En cambio, el botón curo, lo que son los azules de aquí del lado izquierdo, se sienten muchísimo mejor, aunque son un poquito más altos. Pero todavía, este... Yo siento más corriente los ayabusa, que son más chaparritos que los botones curo. Y de hecho, pues, a nadie le ha gustado el botón curo de la versión anterior. Pero, pues, igual, este... Ya es cosa de gusto en cada persona. A mí en la persona no me gustan ni los oscuros, ni estos ayabusa que estén nuevos. Yo, prácticamente, los cambiaría por unos zangua o unos 6mix y luego, luego. Porque, la verdad, ninguno de los dos me gusta. Pero, así, si los comparo así, yo creo que los oscuros se sienten un poquito mejor que los ayabusa. Y les voy a... voy a hacer un... voy a hacer un test rápido. A ver cómo se siente la palanca. Les voy a mostrar ahorita. Voy a poner la anterior para que vean un poquito la diferencia. Sí, digo que se debe alcanzar mejor. A ver un poquillo en la cámara. Aunque, en general, la foto se verá mejor. Digo, en esta... La palanca, prácticamente, las dos son iguales. Lo único que cambiaron, prácticamente, fueron los puros botones. Esto los hicieron todos chaparros. Marca y abusa. Y, la verdad, digo que no se siente nada más... Arriba, lo único, bueno. Lo que vean fuera es lo mismo. Voy a ponerlos así. A ver si se alcanza a distinguir este... La altura de los botones aquí. Aunque ya lo miraron en la imagen. Pero aquí se puede... Yo creo que también apreciar... La altitud que tienen. Estos están prácticamente como cualquier otro. Normal, bastante alto. Y estos de a tiro están bien... Bajitos. Bastante chaparros. Se sienten listos, y sé también, pero... Vamos a ver a la hora de jugar... Si hace una diferencia o no. La palanca es exactamente lo mismo. Vamos a conectar esta. Al play. A ver... Cómo se siente. No, no, yo creo que por debajo vienen los botones normales, no creo que necesites configurarlas, pero por ahorita vamos a ir empezando el juego, a ver si necesita configurarse o no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La palanca está muy bien Lo único que le cambiaría a esta palanca serían los botones Pero pues ahí se los dejo Cualquier comentario O duda o algo No se lo olviden Pueden un like en el canal Y no se lo olviden de dar like Y luego nos vemos